Tus pensamientos, tus sentimientos se proyectan en la tonalidad de tu campo áurico. No dejes que se opaque, es necesario limpiarla con esta piedra de azufre para que encapsule toda mala vibración, contaminación y lo que esté haciendo que no pueda brillar. Pásala por tu cerebro, por tu cerebelo. Concéntrate en los agobios, preocupaciones, perturbaciones, deudas, lo que no se ha podido dar, lo que te tiene trabado en la desgracia, lo que te tiene atrapado en esa mala racha, todo lo que ha salido mal, es momento de encapsularlo. Lo vas a ir a tirar en un río de aguas blancas para que se lo lleve, lo transforme. Tu aura va a brillar, vas a impactar con tu presencia, vas a generar la buena vibra y vas a simpatizar. Esotérico llamarás, aquí en TV Notas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!